Si, MVP no me dieron a mi, no, bueno, 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 24, bueno, la mitad dice, así que está bien Me aceptó la poderosa Sully No hermanito, juegas mucho, que buena partida la anterior Vamos señores y señores Yo lo voy a seguir a él todo momento, a todo momento, a todo dar Yo sigo contigo, yo sigo contigo, yo sigo contigo Donde tú me digas yo voy Ya se bajó uno, ya, este es increíble, men Este men es un toro Ah Au, rayos Mira, ¿cómo va a hacer eso? Se bajó otro ya No, yo lo sigo, yo lo sigo a él, yo lo sigo a él Es un crack Es un crack, yo lo sigo, yo lo sigo a él No, men, no puede ser tan crack Madios Vale Me dejó una munición What the fuck, men No, este men es What the fuck No puede ser, men Resolvió así de rápido What the hell Resolvió demasiado rápido Interesante, ¿eh? Bueno, al menos para hacer daño, ¿no? Men, no puede ser, se baja a todos tan rápido Es impresionante Bueno Bueno ¿Qué, champi? Eh, ¿qué dirá? No, no está con un bulto Uno no es bulto, crack También le meto su candela También le meto su candela, crack Eh, claro, 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 claro También meto candela, champi Yo también meto su candelowski ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale Le entro, le entro, le entro Yo también le pongo salsa a las papas Yo también como La hamburguesa con queso ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Me reventaron Amigo, siático, mátalo Paso A la piztia Te he equipado, te he equipado, ¿ah? A la piztia, gente Vamos a ver qué tal juega No, no voy a renecer No, 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 no me hagan renecer todavía No me hagan renecer todavía Quiero ver cómo No, quiero ver cómo juega Ah, rayos, men Bora, bora, bora Bora la que te depura Me está matando de nuevo ¿Qué tiene? Ah, no, con mi amigo no, ¿ah? Le metí, le metí, le metí Corre, corre, corre Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Tú me dices voy, voy Ya sabes ya cómo es Listo, listo Acabado, señor chino Japones, coreano, no sé No, 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 no Voy, voy Creo que me necesita Me necesita Me necesita Aunque no creo que me necesite Pero igual, por si acaso voy No te digo Yo voy para cumplir, ¿ah? Pero sé que él puede resolver tranquilamente Con los ojos cerrados O con los ojos chinitos Y... Buena Uy Me gusta, me gusta, me gusta Bueno Voy, voy, voy Tranquilo, yo puedo rushar también También tengo pies No huyas, no huyas, no huyas Que te cae tu sable láser Bueno No te vas a matar, no te vas a matar, por favor Yo disparo Pero no lo veo, la verdad Enemigo localizado Voy, voy Yo también quiero mis kills ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no Se metió, se metió como en Chinese ¿Quién fue? Yo cubro, yo cubro, cubro No, gente No, 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 no Eso me va Rayos Hicieron lo imposible, gente Claro, 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 claro Estamos, estamos Estamos ahí, estamos presente Car no hay 8K Ok Listo Yo que domino los francotiradores Sobre todo en teléfono, ¿no? Bien Bien, bien Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Lo voy a jugar, lo voy a jugar También puedo practicar, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Estoy seguro, estoy seguro Estoy seguro que puedo hacer daño, ¿eh? Eso Eso Siempre preciso No le di ni una No le di una, cracks No le di ni una Increíble, vamos Una más, una más Yo le meto, yo le meto Papi, yo le meto Papi, yo le meto ¿Qué pasa? No te vas a matar, ¿eh? No te vas a matar No te vas a matar Que guerra avisada no mata gente Decía Toma, toma, toma Recibe tu propinita Tu propinilla Claro, claro, claro Esa es Ábrete sésamo Ábrete sésamo Ábrete sésamo Plim, plim, plim Vamos Vamos ¿Cuántas kills se hizo? Saque sus apuestas Yo creo que más de 15 MVP de nuevo, gente ¿Qué está haciendo? Más de 15 16 se hizo Yo me hice 5 Bueno, tampoco no estamos mal, ¿eh? Estamos ahí, estamos ahí Lo mejor de todo que ahora somos mejores amigos Sí, 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 sí Lo mejor de todo que ahora somos mejores amigos Hermano, ¿cómo juegas tanto? ¡Qué loco! ¡Qué épico, me! ¡Qué bien! ¿Cómo juegas tanto? ¿What the fuck? ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Muito bom! ¡Muy buena! ¡Muy buena!